Hola, ¿qué tal? Yo soy Erika Mendiola y esto es Libera la Línea. Un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha desarrollado un sistema que podrá cambiar radicalmente la manera de detectar el cáncer. Gracias a un simple análisis de sangre, los médicos podrán saber si un paciente sufre de enfermedad detectando niveles anormales de micro ARN. ¿Seguramente te da pereza hacer algún deporte? Pues es posible que hayas perdido dos genes claves, revela un estudio de una universidad de Canadá. Trabajaron con ratones, los cuales carecían de dos genes que controlan la actividad de la proteína AMPK que se ponen en funcionamiento cuando nos ejercitamos y entre otras cosas para aumentar la cantidad de azúcar y oxígeno que recibimos. ¿Sabías que los hombres tienen el dedo anular más largo que el dedo índice, mientras en las manos de las mujeres ocurre normalmente todo lo contrario? Según un estudio de biólogos de la Universidad de Florida y del Instituto Médico Howard Times en Estados Unidos, la proporción de los dedos de la mano de hombres y mujeres depende del balance de hormonas sexuales durante el desarrollo. Un equipo de investigadores de la Universidad de California en Estados Unidos ha desarrollado un microscopio capaz de detectar bacterias por medio de hologramas, una técnica de fotografía tridimensional con rayos lácteos. Los jóvenes que practican ejercicio físico regularmente tienen un coeficiente intelectual más alto y son más propensos a estudiar en la universidad, según se desprende de una reciente investigación en Suecia. Los efectos positivos se notan sobre todo en el pensamiento lógico y la comprensión verbal. Estar en forma implica que además de tener un corazón fuerte y una capacidad pulmonar, tu cerebro recibe gran cantidad de oxígeno. Si eres estudiante de la carrera en Ciencias de la Comunicación y quieres realizar tus prácticas profesionales, Liberal al Día tiene un espacio para ti. Comunícate con nosotros. Liberal del Sur. Periodismo trascendente.